Estoy decidido a ver las cosas de otra manera, lo que veo es una forma de venganza, of vengeance. Puedo escaparme de este mundo, renunciando a los pensamientos de ataque a ataque. No percibió lo que más me convenience, no sé cuál es el propósito de nada, de nada, venganza, ataque. No percibió lo que más me convenience, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, lo que veo es una forma de venganza, of vengeance. Puedo escaparme de este mundo, renunciando a los pensamientos de ataque, de ataque. Para no percibió lo que más me convenience, no sé cuál es el propósito de nada, de nada, venganza, de ataque. Marconvieniense.